¿Qué es el amor de su vida? Reversión, la palabra reversión en magia negra significa devolver a una persona de la prosperidad a la humildad, aquellas personas que han sido opulentas y humillativas con usted, yo directamente les quito esa opulencia porque trabajo con el espíritu en la santísima muerte de la patrona, la niña blanca, aquella que llaman la reina de reina la soberana, usted querido hermano no podrá negar la existencia de este ser espiritual, yo lo alumbro en las noches con sangres especiales, con sangre de finao, con sangre de humano, con sangre de golondrina, con precipitador rojo mercurio...